¡Ahí se fueron las chicas! ¡Nueve y Diez! ¡Fueron treinta y cinco mamá! ¡Treinta y cinco! ¡Está llegando las chicas! ¡Las dos veintinueve! ¡El gigante Carolina! ¡Gigante Carolina en la segunda! ¡Trio Grande en la tercera! ¡Oye, todos vienen a la B! ¡Las treinta y cinco vienen por ahí a la B! ¡Ella viene contenta, viene contenta echando el reto a la dos treinta y tres! ¡Sprinteando con buen ritmo! ¡Chica fondista! ¡El deporte del fondismo en Puerto Rico! ¡Tiene talento! ¡Mario Ciudadola llegando! ¡Ahí están! ¡Bracea, bracea! ¡Usa los brazos para que el cuerpo coja ritmo! ¡Echando el resto! ¡Echando el resto! ¡Modelo uno, bóstate! ¡Modelo dos, bóstate! ¡Modelo tres, bóstate! ¡Písete! ¡Ahora eh! ¡Ahí van las dos treinta y seis! ¡Ahí está! ¡Ahí está dirigiendo! ¡Oye, nos gusta! ¡Nos gusta ver a todo este grupo de jóvenes dedicando un ratito al deporte! ¡Que no sea solamente correr! ¡En la segunda etapa también! ¡Ahí tenemos todas las facilidades! ¡Ahí en Carolina hay de todo para todo el mundo! ¡Nuestros brazos están abiertos! ¡Camina! 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 Oye, por cierto, aprovecho para ver un saludo a todos los empleados del control de animales también de Carolina que me han tratado de show a todo el grupo del control de animales de aquí de Carolina que me han tratado muy bien que llevan a mi perrito allí a vacunar y me trataron de show así que gracias, se lo hacen bien a los muchachos que yo sé que se conocen los del control de animales de aquí de Carolina los compañeros así de mover y el doctor César González su director me trataron de show, papá me trataron de show mira los muchachos, ¿qué pasó los 80? gente, vamos, vamos, vamos al resto ahí, mira ahí, caminando ahí vamos allá tú tranquila ya, 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 ya un aplauso para esta chica de los 80 ahora sí me están indicando que vamos con los chicos ahora de 9 y 10 pero antes ya me están mencionando las 3 posiciones y y